hola amore hoy es tu evento de bienvenida al matrimonio pero yo te vuelvo a decir bienvenida a mi vida cada día nuestra bandera ha sido la frase de un día a la vez porque entendemos que un día a la vez es el compromiso mutuo de dar todo nuestro amor nuestro apoyo nuestro acompañarnos día a día porque entendemos que el mañana es de Dios y en base a esta fe vamos construyendo día a día lo que queremos hace unos días tu cuñada Ana me pidió que te grabara una canción que ella me mandó especial para este evento pero coincidió con que yo estaba terminando de componerte una canción y decidí grabarte esta canción que yo he compuesto como la primera vez te quise desde que te vi eres ese primer amor ese que se graba en un árbol y se guarda dentro del corazón eres el amor de mi vida ese que nunca se olvida estás tan bella estás tan bella como entonces como la primera vez como la primera vez y no puedo prometerte las estrellas pero en un beso viajemos a ella pero en un beso viajemos a ella y no puedo prometerte la luna pero si acompañarte bajo su luz eres poesía y nostalgia eres poesía y nostalgia nombre grabado en mis venas y cuando pasen los años y cuando pasen los años aún te amaré un día a la vez y no puedo prometerte las estrellas pero en un beso viajemos a ella pero en un beso viajemos a ella y no puedo prometerte la luna pero si acompañarte bajo su luz y no puedo prometerte la luna pero en un beso viajemos a ella y no puedo prometerte la luna pero en un beso viajemos a ella pero si acompañarte bajo su luz y bueno